Bueno amigos, pues como os dijimos lo prometido de deuda, aquí tenéis el primer vídeo de kickboxing, yo creo que os va a encantar. Buenas tardes, estamos en el primer vídeo del canal dedicado al kickboxing y bueno, estaremos explicando técnicas de combate que nos han servido a lo largo de nuestra carrera deportiva, que nos han dado grandes éxitos. Y bueno, hoy tengo el placer de estar aquí con Sammel, un compañero que bueno, llevamos una vida juntos dedicándonos al deporte de contacto y es un placer tenerlo aquí. Y bueno, vamos a contar un poquito las técnicas que haremos, empezará Sammel explicando una de sus especialidades y bueno, dinos lo que haremos hoy. Pues lo que haremos es una pelea, bueno, una técnica que gané, una pelea por KO, que la verdad que me gustó muchísimo, que era cuando el chico tiraba el 1-2 y yo me fijaba que bajaba la manita izquierda. Cuando tiraba la derecha, bajaba la mano y yo ahí en la primera nada, en la segunda ya cuando tiró, yo directamente chute el haiti y ahí es cuando le di y la pelea esa la gané por KO y ese vídeo salió por todos lados, me encantó la verdad. Bueno, al final son técnicas que hay que repetir, repetir, repetir. Esto no te va a salir de la noche a la mañana y bueno, puedes decir cuántas técnicas has hecho ese high kick sobre el 1-2. Uy, a ver, saco 80.000 rounds de high kicks, solo high kicks. Y bueno, vamos a hacer, yo también tengo una especialidad, ¿no? Pero es algo que me gusta. Sí, 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 una especialidad, sí. En este caso vamos a trabajar con la rodilla izquierda, ¿vale? Podemos hacer muchísimas variantes, pero en este caso vamos a hacer un amago con la mano derecha, ¿vale? Para tirar una rodilla que puede ir o al cuerpo o a la cabeza. En este caso la tiré a la cabeza porque tenía el chico... Porque mala más, porque mala más. Tenía el chico bastante dañado y bueno, ya la guardia no estaba el chico atento a tener la guardia arriba y bueno, decidí tirarla arriba. En este caso tiraremos la mano derecha recta a la guardia, pero no es una mano potente, no es una mano que vaya a hacer daño, ¿vale? Es una mano que simplemente va a hacer que el chico esté alerta, ¿vale? Hacemos un cambio de guardia, pasaríamos a estar de zurdo y conectaríamos la rodilla izquierda a la cabeza o, como he dicho, al cuerpo, ¿vale? Quedaría algo así. ¡Pum! 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 Y esa rodillita es la que me dio una de las victorias. Estamos subiendo la mano, pues imagínate si la paja. Y nada, bueno, este es el primer vídeo de muchos, espero, en el canal. Espero que os haya gustado y aquí estamos.